La herida no parece muy grave, pero aún así creo que te estás arriesgando demasiado. Ser valiente no te hace inmortal, recuérdalo. Parece que la frecuencia de estos ataques ha ido en aumento, y los monstruos son cada vez más fuertes y más violentos. Me pregunto si se trata de un presagio que anuncia el retorno de Ganon. Bueno, si es así, hay que darnos prisa, porque tenemos que prepararnos para lo peor.